Sabes mi amor, yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado, ya lo nuestro superé Y no lo busques más, que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado y he encontrado tu querer Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Oye nena no me busques ahora, puse el tiempo de amarnos y quedó en el ayer Oye nena no me llores ahora, no me digas que me amas, que esto no puede ser Tú bien sabes que después de marcharte el consuelo en mi alma me lo dio otra mujer Y es que el tiempo ha pasado en mi vida y en tus brazos me arropo encontrando el querer No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, 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 no Tú te fuiste y olvidaste, la promesa de amor Sé que estás arrepentida, pero tú me hiciste sufrir Ya saliste de mi vida, y ya no eres la razón de mi existir ¡Fúndale sabor! ¡Oye nada más que cuñón! No lo niego que tú fuiste en mi vida la primera mujer, la que me enseñó a amar Aún olvido los momentos tan bellos que a tu lado pasé y no los voy a olvidar Y llorando con el alma en pedazos yo sentía que mi vida se iba a acabar Tú te fuiste sin decirme ya nada, pero ahora ya es tiempo, el punto final No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores ¡No me busques, no me busques, no me busques Yo eres corazón Tú te fuiste y olvidaste La rusa de amor Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico Rojas, rojas, rojas Esa no Y si tienes un Y si tienes un Interna Y este es el estilo y el sabor De un poco intensa Interna Interna ¿Cuándo dijiste aquel día? Y así Era la actividad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano Debe en mi corazón Palabras Palabras No No tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo Desolación Grupo Quintana Quintana Mirando 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 Tu retras Y Y Y Y También Y También pediré Que Porque Que te vaya Bien Palabras Palabras No 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 tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Muy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación Sin tu amor ya no vivo, sin tu amor Sin tu amor ya no vivo, sin tu amor Sin tu amor ya no vivo, sin tu amor Sin tu amor ya no vivo, sin tu amor Sin tu amor ya no vivo, sin tu amor Sin tu amor ya no vivo, sin tu amor Llorar, llorar Hoy nada más que cumplión ¡Viva! ¡Viva! Voy a confesar Decir la verdad ¡Viva! Y el tiempo está ¡Viva! ¡Viva! Que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar, llorar Llorar, llorar, llorar 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 Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor En Connecticut En Connecticut Y este es el estilo Y este es el estilo Y este es el estilo No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Para la más conocida que famosa La carismática Fabel Que representa el Chris New York Oye nada más que conmigo Y con sentimiento y sabor Para el sentadito Beltrán Y toda la nueva era allá en el Bronx New York ¡Suscríbete! 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 No me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme Otra vez El famoso Dani Morales En Brooklyn y la organización La Nueva Era Póngale sabor En Brooklyn, María Torres Y si quieres India Y perdón Y perdón Y perdón Y perdón Y este es el estilo y el sabor Y perdón Y perdón Y perdón Y perdón Nunca he dejado de amarte Mi linda morenita Porque tú fuiste mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Allá, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Allá, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Allá, ¿dónde estás? Aunque te fuiste muy lejos, ni no volviste jamás Te llevo dentro del alma, ni no te puedo olvidar Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Allá, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Allá, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Allá, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Allá, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Allá, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Allá, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón De cero, y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no pilló el primero Te amaba de verdad, y ahora solo hay resentimiento en mí Tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mandado, hoy logro reemplazarte Y en mí va a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Gracias! 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 Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, y ahora solo hay resentimiento en mí Tú puedes provocarme, hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte Y en mí va a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Quintas Mitras Liar Quintas Quintas Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más Del infamoso Kiki Y todos los infamosos del barrio En Guerrero y Nueva York En Guerrero Ah mira pero que sabor Fabián, el famoso Smoji De los villanos del sabor en New Jersey Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia El infamoso Duertero y su pequeña Noemí Y los infamosos del barrio Hoy nada más que cumbión Una excursión más para El sonido discomóvil 54 Hasta Los Ángeles, California No, 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 no. Música El Snoopy Barrera y los villanos del sabor en Brooklyn, Nueva York Póngale sabor Música El Snoopy Barrera y los villanos del sabor Música Grupo Quintana 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Oye nada más que curión Un grupo Quintana Música Llorando Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy en mi pecho no existe rencor Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música 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 Se aleja más y más, como la tarde al sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere confundir Y gritaré, tu nombre mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede llamar Y gritaré, tu nombre mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede llamar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí más y la llegué a querer Se puede enloquecer si no la veo más ¡Un gran sabor! Grupo Quintele 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintele Quintele Y nuevamente Marcos El Maldito Luni Esta es mi vida Como un cuento me pasó Y una princesa Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura Un castillo de amargura me dejó en un calabozo Prisionero Prisionero Usted Su amor Contra el dragón De sus mentiras Yo me lleve Espada en mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y si luchando su corazón yo conquisté Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Me embriague con esa voz y mal Encantado de que te Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Esto de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y si luchando su corazón yo conquisté Y con sentimiento, no hay rosas Y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y seguimos con el infamoso güero Allá en Guerrero Y los infamosos del barrio Allá en Nueva York ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ti mi amor, donde quiera que estés, chiquitita. En Santa Luis, Missouri, el que representa a los infamosos del barrio, el infamoso Chupón. Y si quieres cumplir, impone. ¡Suscríbete! ¡Gózalo! ¡Gózalo! El infamoso Díaz, hasta Clapa Guerrero y los infamosos del barrio. Representando a New Jersey, la infamosa Mari. ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!